Bueno, la primera persona que me dijo fue mi papá, que me avisó de que en la Universidad del Magdalena estaban tomando a las dos mejores personas en el ICFES para estudiar en la Universidad del Magdalena becados. Recuerdo ese día estar muy nerviosa, pero también emocionada, porque iba a empezar a cumplir mis sueños de ser ingeniera civil. Así como la hija mía pudo, sí se puede. Es una niña que tiene todas las cosas que tienen los jóvenes y que ellos con esfuerzo, con dedicación, con amor, pueden lograr ser profesionales en una universidad de alta calidad como es nuestra Universidad del Magdalena. Para muchos de nosotros como jóvenes, el programa Talento Magdalena es la única oportunidad que tenemos para acceder a una educación superior. Yo fui beneficiaria de almuerzo, de refrigerio, también se me otorgó una bicicleta para el transporte y también semestralmente recibí un beneficio económico de parte de la universidad. Los psicólogos que nos asignaron al principio del semestre estaban bastante pendientes de cualquier problema que podíamos tener. Me siento muy feliz, orgullosa y pienso que lo va a hacer bien y hay que romper con todos esos esquemas que a veces uno cree imposibles, pero para el que cree todo es posible. Voy a inspirar a los jóvenes de mi municipio a que se animen a estudiar una carrera universitaria y que ellos sepan que tienen el apoyo de la universidad. Sí, me gustaría hacer ese ejemplo, me gustaría estudiar en la Universidad de Magdalena y pues ser una persona universitaria. Le doy las gracias a nuestro rector Pablo Vera Salazar por ser el precursor de este programa tan bonito como es Talento Magdalena. Y me llevo amigos, unos colegas espectacular. Me llevo crecimiento personal y no solamente es el conocimiento mero de la carrera, sino que he tenido un crecimiento como persona. Me siento orgullosa de ser parte del programa Talento Magdalena.